¡Prepárate! ¡Prepárate! Este sábado 7 de diciembre y domingo 8 de diciembre del 2019 en Unión Juárez San Pedro Quiatón y Tlacolula, Oaxaca para un mega eventazo de lujo Celebrando la fiesta anual en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María Llegan los primeros jefes del zapateado Porque tú lo pediste, este sábado 7 de diciembre Arriban al escenario, Puros Primos de Oaxaca Causando sensación en redes sociales, Puros Primos de Oaxaca Y estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya Alternando toda la noche con el grupo Profecía Costeña Y además, el domingo 8 de diciembre Grandioso baile con la presentación estelar de Puros Primos de Oaxaca Y alternando este mega bailazo llegan los gatilleros de gulaz Este es un mega eventazo que no te puedes perder Nos vemos en el lugar de costumbre Iniciamos a las 9 de la noche Además, no te pierdas los eventos deportivos, culturales y religiosos que tenemos para ti Invita a la autoridad municipal, no falte No te pierdas los eventos deportivos, culturales y religiosos que tenemos para ti No te pierdas los eventos deportivos, culturales y religiosos que tenemos para ti